Soy Carmen Mirawai y te quiero invitar todas las semanas a partir de hoy a que me veas en Regálame 5 Minutos. En estos 5 minutos siempre vamos a hablar un tema de interés que te pueda quizás ayudar a solucionar algo que tengas pendiente o te sirva de consejo para algo que quieras tomar de decisión. Quisiera darte un poquito de reinventarnos. Esta pandemia nos ha ocupado el tiempo en ver mucha televisión, en leer muchos libros y a veces no hemos pensado qué va a pasar en nuestras vidas a partir de ahí. Habíamos pensado que quizás este año ya nos podíamos reorganizar, planificar como hacíamos anteriormente, vámonos de vacaciones a tal sitio, reservar un sitio bueno a fin de año para donde despedir el año, pero eso parece que otra vez no va a ser. Por lo tanto tenemos que ver qué vamos a hacer con todo ese tiempo. Llega un momento que ya no quedan plataformas suficientes para que podamos ver algo diferente. Ya llega un momento que nos agotamos de ver lo mismo, de leer los mismos libros y qué vamos a hacer. Bueno, muchas personas han entrado a internet y han visto en la internet la posibilidad de hacer un negocio. ¿Por qué no hacerlo? Yo tengo mi editorial en línea. Al principio cuando la inicié mucha gente me decía que no veían a la gente bajando información en su celular o en su iPad, pero resulta que sí. Y ahora con este momento que hemos tenido tanto tiempo para ver qué hacer, pues gracias a Dios la editorial ha tenido mucho éxito. Entonces pensemos, ¿qué sabemos hacer? ¿Qué destrezas tenemos? ¿Cómo podemos desarrollar esas destrezas en realizar un nuevo negocio y reinventarnos? A lo mejor quizás estamos en la profesión equivocada, a lo mejor una buena oportunidad de ver por qué no trabajar en lo que yo quisiera haberlo hecho siempre y por el motivo que fuera no lo hice. ¿Por qué no estudiar nuevamente? Estudiar es algo que siempre nos ayuda no solamente a subir nuestros testigos sino también nuestro conocimiento y darnos la oportunidad de desarrollarnos en algo diferente. Así que utilicemos esa palabra hoy como la enseñanza de estos cinco minutos. Vamos a reinventarnos y busquemos la forma de cómo lo vamos a hacer. Espero hasta la semana próxima y regálame cinco minutos.